El objetivo es que esto sea una vitrina y una exposición de los principales trabajos desarrollados en el área de Psicología a nivel nacional y ya lo estamos observando, así que esperamos que en los próximos dos días sea una forma de patentar aquellos objetivos y poder alcanzarlos. Nosotros creemos y estamos convencidos que así es, además ha sido una asistencia masiva la que hemos tenido y estamos muy contentos por la visita de todos los extranjeros. Contrariamente a lo que se podría creer o bien a lo que se creyó alguna vez, que el hombre es naturalmente bueno y que se vuelve pervertido por el intercambio en la sociedad capitalista, por la televisión o por tantos otros factores que lo desvían de su camino hacia la bondad. Nosotros creemos con otro grupo de científicos que el hombre no es así, que él como reliquia de su pasado bárbaro y animal, o sea, está equipado normalmente para la lucha, que tiene una agresividad de la que tiene que deshacerse para poder vivir en colectividad con los otros individuos. Tenemos más de 650 personas inscritas en el Congreso y ¿qué esperamos? Esperamos seguir en este debate, en esta reflexión, en conjunto de lo que es la diversidad al interior de la psicología, analizando con respeto distintas perspectivas teóricas que se manejan entre lo clásico y lo emergente, de distintas posturas que fomentan y hacen grande nuestra disciplina. Gracias. Gracias. Gracias.